Música Amigos televidentes tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Está como siempre a esta hora y en este programa con ustedes, Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el señor vicerrector de investigación de posgrado, doctor Walter Mera, la señora Shang Hong Hong, canciller de la Universidad de Petróleo de China, líder de la delegación que ha llegado desde China para la ciudad de Guayaquil a ser parte del proceso de internacionalización de la UCSG, firmar un convenio de movilidad de investigadores, docentes y estudiantes. Y así conoceremos los objetivos de este convenio y las expectativas de esta interrelación, además de conocer las posibilidades de una mayor integración entre nuestros países en todos los aspectos. Bienvenidos, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Señor vicerrector, gracias por estar con nosotros. Señor vicerrector, la primera pregunta la encamino hacia usted. ¿Cuál es el motivo? ¿Podría usted describirnos cuál es la situación planteada con la Universidad de Petróleo de Beijing y el motivo de esa delegación numerosa que incluso ha venido acompañándola? Sí, gracias Alberto. Efectivamente dentro de las políticas de internacionalización de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil está pues hacer convenios con diferentes universidades de todo el mundo. Y uno de los países a los cuales hemos puesto la mirada es a China, porque China precisamente es uno de los países mundialmente emergentes de mayor prestigio en el mundo y hacia allá debemos mirar no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista económico. En un viaje que realizamos a principios de año con el señor rector, visitamos la Universidad Petróleo de China y firmamos un convenio marco general con el cual tenemos la oportunidad de firmar ahora convenios específicos. Y hemos tenido la delicadeza de la Universidad de China representada por su canciller para que venga a firmar un convenio, como tú lo mencionaste, de movilidad de nuestros estudiantes y nuestros profesores. Me gustaría que usted le tradujera eso, por favor. Señor vicerector, quisiéramos que el peso de esta entrevista recaiga en usted, porque usted conoce el tema de la investigación y del conjunto de requerimientos que se han presentado con la Universidad de Petróleo de Beijing. Por favor. Sí. Primera pregunta. Efectivamente ya firmamos un convenio marco a principios de este año y ahora vamos a firmar un convenio específico. ¿Podría usted decirnos las expectativas de este convenio desde el punto de vista de la Universidad de Petróleo? Sí. Sí. Por lo tanto, quiero agradecerle por la invitación de hoy en día, y sabe que, como usted lo dijo, en principio del año, ustedes han visitado a China, visitaron la Universidad de Petróleo de China, entonces lo cual firmaron un convenio, un macro convenio, lo cual hoy viene a especificar los detalles. A ella le gustó bastante la idea esta, y quisiera comenzar desde los alumnos, porque los alumnos es un punto más fácil de empezar, como el primer paso. Entonces, más que todo, en la Universidad de Petróleo de China, hay muchas carreras muy parecidas a la católica, lo cual es que esto impulsaría el convenio para que sea más conveniente. Gracias, Canciller. Efectivamente, a nosotros, como Universidad Católica, nos interesa mucho este convenio específico de intercambio de estudiantes, porque muchos de nuestros estudiantes nos han solicitado dos cosas. Primero, aprender mandarín, ver la posibilidad de que nosotros podamos aquí tener la forma de enseñar mandarín. Y segundo, ir a la Universidad de Petróleo de China por un semestre para allá hacer, continuar sus estudios en carreras, como usted lo dice, similares a las nuestras. Esos son los dos principales objetivos. Y a continuación, también nuestros profesores están interesados en contactar a profesores de la universidad. Para hacer un intercambio científico, promover proyectos de investigación, producir papers científicos, la producción científica entre nuestras universidades. Gracias. Y también, en el caso de que continúe, se oye creemos en un tipo de investigación en zona de la universidad. ¿Es posible que tome ir a la universidad, para que a la universidad? ¿Pareces un intercambio científico? De weather, ¿tienes algún tiempo? ¿Pareces un intercambio científico, por la universidad? ¿Parece un intercambio científico? ¿Parece un intercambio científico? y la serie de estudios de la edición y en cuanto a la idea también sabemos que la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad es un programa de la universidad y esto se ha dado cuenta de la universidad muy bien, creo que ahora en el centro de la Universidad hay unos 20, 30名 de los estudios de la Universidad en la universidad y aparte de la universidad y aparte de la universidad en la universidad en la universidad y en la universidad también tiene un gran beneficio también sabemos que Ecuador también es un gran beneficio de la universidad y creo que la gran gran parte de la universidad sea en la universidad o en la universidad y también puede hacer la intercambio de la universidad y la cooperación y en la universidad antes de todo lo que a ella le ha dejado impresionado es porque la universidad católica no solamente es una universidad incluso tiene la radio UCSG lo cual es una ventaja para ellos que puede influir más dentro del país y hablando más con el tema del intercambio que usted mencionó lo que ella dice que ellos tienen los brazos abiertos es más ahorita tienen como unos 20 o 30 alumnos ecuatorianos que estudian actualmente en la universidad petróleo de China lo cual es ellos universidad petróleo de China es reconocido como bueno en ingeniería en tema de petróleo entonces sabe que Ecuador es un país que tiene bastante bastante bueno en petróleo como dicen entonces eso impulsaría más que todo el estudio científico como usted dice y para que apoyar a los alumnos que pueden tener un mejor desarrollo ahí perfecto es momento de hacer una primera pausa en mesa análisis política de actualidad regresamos inmediatamente con más con la señorita shan hong hong canciller de la universidad de petróleo de beijing volvemos gracias por seguir en nuestra sintonía estamos hoy junto a la canciller de la universidad petróleo de China shan hong hong para continuar conversando sobre el convenio de la universidad católica con esta prestigiosa universidad asiática señor vicerrector por favor sí, señora canciller quisiera que usted describa nuestros televidentes la universidad de petróleo de China en función de su tamaño su importancia dentro de la parte académica número estudiantes, profesores, etc. una descripción de su universidad Quiero decir, ¿qué es lo que se llama el diseño del mundo? El diseño del diseño del diseño de la historia de la China de China. Es un nuevo diseño del diseño del diseño del diseño del diseño del diseño del diseño. Ahora, ya tenemos el diseño del diseño de 66 años. Gracias por ver el video. Desde que la república china se estableció, ya la universidad de petróleo tiene 66 años de historia, en lo cual es una de las primeras universidades que se han establecido dentro de China, después de la república china. Actualmente, ¿cuál es la cual es la que se está aquí? Actualmente los alumnos hay como 15.000 alumnos, de lo cual los 80.000 son alumnos universitarios y los 7.000 alumnos son de maestría, en lo cual los profesores... Hay miles de profesores. ¿Cuántos estudiantes en total tiene la universidad? 15.000. ¿15.000? Ya. Bien, efectivamente se trata de una universidad muy parecida a nosotros. Nosotros acá también le cuentas que también tenemos 15.000 estudiantes de grado, de pregrado, y unos 2.000 estudiantes de posgrado. Quisiera retomar el tema de la enseñanza del idioma mandarín aquí en la Universidad Católica. ¿Sería posible luego conversar para ver la posibilidad de poder enseñar a los televidentes mandarín en cuestiones básicas a través de un programa diseñado por ustedes que transmitan la enseñanza del idioma mandarín por nuestra televisión? ¿Sería posible eso? Carlos en este tema, en cuanto al母語教 climbing, él quiere decir, ¿el lo que puede hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y entonces para ella le parece muy buena idea de tener un programa de lo cual le pueden enseñar a los clientes unas básicas conocimientos de mandarin y así para que sea en el lado de aprendizaje sobre mandarin sea mucho más eficiente. Bueno, me parece a mí una excelente idea que vamos a tratar de implementarla a futuro. ¿Cuántos... qué posibilidad de llevar estudiantes? ¿Cuántos estudiantes hay en posibilidad de llevar a China dentro del convenio que se realiza entre las dos universidades? ¿Cuántos estudiantes hay en posibilidad de llevar a China dentro del convenio? ¿Cuántos estudiantes hay en posibilidad de llevar a China dentro del convenio? ¿Cuántos estudiantes hay en posibilidad de llevar a China dentro del convenio? Y a base de eso, poco a poco va cómo van los alumnos. Si hay más personas más interesadas en el mandarin, se puede subir esa cantidad de alumnos que se puede ir. ¿Y el manejo de la especialización de profesores en el área de petróleo? ¿Cómo lo harían? ¿Llevando profesores? ¿Hasta cuántos profesores podrían llevar para esa especialización? Y también preguntarle si podrían venir profesores de la Universidad de Petróleo acá. Bueno, como es un conhecido profesional, ¿cuántos estudiantes hay en posibilidad de llevar a China dentro de la Universidad? ¿Cualquier profesores de la Universidad? ¿Qué profesores podrían ir desde los alumnos? ¿Qué profesores podrían ir? ¿Cuántos profesores de la Universidad? ¿Y qué facilita este alumno? Creo que para que las personas puedan ver las ideas importantes o valor también合edlas, ¿cuánto de la Universidad de la Universidad? Debido a través de la Universidad de la Universidad, ¿cuántos estudiantes de la Universidad? Podemos cambiar de profundidad para una historia. ¿Qué es un tema de estudiante para las profesores? en qué tanto está interesado el profesor. Si los profesores están muy interesados, a base del convenio se puede enviar sin ningún problema. ¿Dónde sigue? Ah, perdón. Bien, pues es una magnífica oportunidad que vamos a tener tanto estudiantes como profesores para poder ir a China. Cuéntenos, ¿a qué otra universidad usted va a visitar ahora? ¿Y por qué se tuvieron a guessarás de exploradores hasta el país? ¿En este lugar...? No hay nada de lo que no se tempranque. En este lugar, tenemos que la única entrevista es una reunión. En Guadalpecuá en Guadalpecuá. En Guadalpecuá en Guadalpecuá en Sufrancinchu, en Grifluca en Francius. En Guadalpecuá en Guadalpecuá en Francius. Nosotros en Guadalpecuá en Francius. En Guadalpecuá en Francius. en este viaje a Ecuador principalmente se ha visitado la Universidad de San Francisco de Quito porque tiene el convenio con el Instituto Confucio después de eso visitaron la Universidad Central de Ecuador y aquí en Guayaquil la Universidad Católica de Guayaquil es la única que ha visitado es momento de hacer una última pausa en mesa análisis política de actualidad recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales nuestra página en Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG Subguidón TV en arroba UCSG Noticias volvemos inmediatamente Estamos de regreso en mesa de análisis política y actualidad continuamos con nuestra honorable invitada la señorita Shang Hong Hong canciller de la Universidad Petroleum de China en la ciudad de Beijing le damos el paso al señor vicerrector que está precisamente haciendo de crone en esta entrevista Sí, quisiera que nos describa un poco más la Universidad de Petróleo ¿Qué otras áreas aparte de las tecnologicas que nos ha explicado con la ingeniería de Petróleo tiene la Universidad? ¿Qué es lo que nos ha explicado con la ingeniería de Petróleo? ¿Qué es lo que nos ha explicado con la ingeniería de Petróleo? ¿Qué es lo que nos ha explicado con la ingeniería de Petróleo? ¿Qué es lo que nos ha explicado conele? ¿Qué es lo que nos ha explicado con la ingeniería de Petróleo? ¿Qué es lo que nos ha explicado con la ingeniería de Petróleo rigua, los sectores de la ingeniería grave en el área de Petróleo discovering la ingeniería los artículos de trabajo en la 안에 mág ш mirrors etc. ¿Qué es lo que nos ha explicado con propias orianistas de la ingeniería 還有機械專業 還有計算機信息專業 還有人工智能專業 我們還有經濟專業 還有管理專業 會計專業 還有我們的英語專業 俄英語的專業 這些都有 還有我們 我還要再介紹的 就是我們2015年 國家批准 我們在中國的新疆克拉瑪伊 我們建立一個克拉瑪伊的校區 我們在那還招收了一些 大數據方面的一些專業 所以我們一共有30多個專業 除了石油以外還有其他的 理科 還有數學專業 化學專業 理科 還有一些文科 還有一些經濟管理類的 Como pueden saber el nombre Universidad Petróleo de China entonces más se enfoca en lo que es el petróleo el petróleo ya tiene muchos años en esta carrera ya tiene bastante años de experiencia en los cuales no solamente en un petróleo sencillo sino que en la base como las análisis la parte de cómo implementarlo todo ese conocimiento aparte de eso no solo tienen estas carreras sino que como tienen total de unas 30 carreras más en los cuales incluye informáticas matemáticas químicas ingeniería etcétera 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 y lo acabo de mencionar aparte del campus que quizá usted ha recorrido ellos en 2015 en China lo accionaron ellos en la ciudad de Xinjiang un nuevo campus de universidad en los cuales recién va a estar complementando e incluso agregaron muchas más materias para que se pueda culminar con diferentes tipos de alumnos las necesidades de diferentes tipos de alumnos coméntele que hemos visto que el Ecuador y China tienen un trato comercial que cada día está creciendo mucho más en función de eso queremos presentarle un proyecto para ahora lo podemos analizar un proyecto que implica la creación de una investigación sobre la relación comercial entre China y Ecuador y con este proyecto mirar hacia el futuro tal vez a la creación de una escuela de negocios Ecuador-China leopoldo he leopoldo leopoldo en el que el gobierno n'alien de la física el país es más más de la creación tan y leopoldo después de este el equipo entre la creación el equipo al presidente de la creación en el 60 huge la creación en la creación y de cualquier de la creación los de la creación en la creación de la creación de la creación o Muy bien. Tenemos también este tipo de estudios y especiales. Desde los estudiantes de nivel de nivel de nivel de nivel, hasta los profesores y los profesores, hasta los profesores, los profesores y los profesores. Hasta los profesores y los profesores. Este tipo de体系, tenemos todos los profesores. En este tipo de profesores, tenemos también este tipo de profesores y profesores. Así que, si nos ha gustado, podemos profundizar en este tipo de encuentro para encontrar un punto de acuerdo. a ella le parece una muy buena idea en lo cual la universidad del futuro lo que hemos mencionado ellos tienen también las carreras de economía no solo en carreras sino en maestrías y mucho más ellos tienen los profesores en maestría, doctorado que tienen bastante años de experiencia y son muy profesionales entonces sí, aquí en adelante hay mucha posibilidad de que ellos puedan tener un convenio con la universidad católica y tener esa escuela de negocio si están ustedes muy interesados en eso posiblemente se puede conversar más específico sobre eso excelente gracias le agradecemos profundamente por haber estado con nosotros esperamos de que su estadía muy feliz, muy feliz de que su estadía en Guayaquil, en el Ecuador haya sido de lo más placentera y que vuelva pronto agradecemos también profundamente a nuestro traductor estudiante de nuestra universidad quien tiene ascendencia china también y que nos ha permitido tener este encuentro con la canciller de la Universidad de Petróleo la señorita Zhang Honghong y que gracias a su capacidad hemos podido llevarles a ustedes lo que ella nos ha expresado en torno a este convenio agradecemos pues entonces a ustedes amigos televidentes por acompañarnos como lo hacen semana a semana al señor vicerrector por haber estado con nosotros y habernos permitido este encuentro también con nuestra invitada tan especial gracias a ustedes por habernos acompañado y los dejo no sin antes pedirles que busquen la paz de modo permanente y a través de la paz lleguen a la felicidad gracias gracias a todos y a todos y a todos y a todos y a todos Gracias.